Hoy en CineGital.tv platicaremos acerca del Atem Studio Pro 4K de Blackmagic. Hola que tal como están José Luis Sáenz de CineGital.tv y bienvenidos al programa del día de hoy. Seguimos con nuestra serie de streaming, de hecho probablemente hoy sea el último capítulo sobre este tema si es que no conseguimos más equipo relacionado con temas de streaming. Y vamos a platicar acerca de un equipo en particular que es el Atem Studio Pro 4K de Blackmagic. Este equipo que tenemos aquí. Muchos de ustedes nos han preguntado por qué no hablábamos acerca de equipos de Blackmagic, etc. Y la razón es porque no teníamos acceso. Estuvimos buscando acercamientos directamente con la gente de Blackmagic. Desgraciadamente no tuvimos respuesta, no tuvimos ningún apoyo. Sin embargo, afortunadamente nuestros amigos de Simplemente, Simplemente.net ellos son los distribuidores exclusivos para México de toda la gama de Blackmagic. Estuvimos platicando con ellos y ellos afortunadamente nos hicieron favor de prestar esta unidad. Ellos tienen toda la gama de productos de Blackmagic, obviamente toda la gama de Atem y toda la gama de cámaras, etc. Ellos venden Resolve, todos los productos que Blackmagic distribuye. Ellos son los distribuidores maestros para México. Ellos los pueden encontrar en Simplemente.net. Y ellos nos hicieron favor de prestarnos este equipo que tenemos aquí. ¿Qué es el Atem 4K? Básicamente es este equipo que tenemos acá. Es un equipo que como pueden ver es hardware. Es un equipo no dependiente directamente de software. Aunque se controla hasta cierto punto. Gran parte de la configuración se realiza a través de un software en una laptop. Pero el dispositivo es hardware. Es un chasis completamente de aluminio. Y es un equipo bastante robusto. Este equipo tiene ciertas características muy particulares. La primera de ellas es que es un equipo que tiene 8 entradas. Son 8 entradas SDI. Este no tiene entradas HDMI. Tiene solamente 8 entradas SDI 4K. Pero son 8 entradas que a diferencia de otros modelos de Atem tienen un escalador. Entonces independientemente del tipo de señal que estemos metiendo al SDI. Esta señal se convierte al formato en el que estemos trabajando. ¿A qué me refiero? Si nosotros conectamos una cámara que sea HD y nuestra producción está en 4K. Tiene un escalador que escala esa señal hacia 4K. Si al revés estamos haciendo una producción HD y metemos señal 4K. El escalador lo hace independientemente de frame rate, etc. Es decir, el dispositivo tiene una serie de escaladores internos que se ajustan a la configuración de nuestra sesión. Entonces, si nosotros estamos trabajando en una sesión, vamos a suponer en 1080 en 24p. No importa la señal que le metamos. Puede ser en algunas cámaras, puede ser HD, en otras puede ser 4K. En algunas puede ser 30p, en otras puede ser 24. Todo se ajusta y se acomoda. Entonces, esa es una de las grandes ventajas. Vemos que tiene también, bueno, aquí tiene el control de previo y program, como todos. Tiene aquí una pequeña pantalla donde nos muestra la señal. Y tiene aquí los botones físicos. Además de esto, esta unidad incorpora en toda esta parte de aquí arriba el CCU. ¿Qué es un CCU? Es un Camera Control Unit. Si nosotros conectamos cámaras Studio de Blackmagic y obviamente utilizando la salida SDI, porque este equipo tiene entrada y salida SDI, nosotros mandamos la señal y vía esa señal nosotros podemos controlar absolutamente todos los parámetros de nuestra cámara desde el switcher. Podemos ajustar brillo, contraste, intensidad, prácticamente todos los parámetros de configuración, con la intención de que evidentemente nuestras cámaras empaten, que sean exactamente iguales y que se vea igual la cámara. También, dentro de este tipo de cámaras Studio, recordemos que tienen función de TalkBack. Es decir, nosotros podemos comunicarnos directamente desde nuestro switcher con nuestros operadores, a través de un audífono con micrófono, estos tipos los que utilizan los aviadores, vía este mismo dispositivo, nosotros mandamos la señal al dispositivo y de ahí directamente a las cámaras para comunicarnos con nuestros camarógrafos. Entonces, esa es otra función adicional que tiene el equipo. Otra función, recordemos que Blackmagic compró hace un par de años a Fairlight. Fairlight era una de las marcas que hacían software para edición de audio, de lo más profesional que había. De hecho, Fairlight ahora está incorporado también a Resolve como una página más dentro de Resolve. Este equipo tiene todas las funciones de control de audio de Fairlight también integradas. Entonces, ese es otro punto que hay que considerar aquí, porque tenemos obviamente todas las funciones de control de audio profesional directamente. Podemos meter la señal a través de SDI, pero también tiene entradas XLR, entonces nos permite también tener todas las entradas XLR. Tiene dos DSKs, podemos meter también gráficos a través de la aplicación en la computadora. Nosotros podemos cargar gráficos directamente al switcher y llamarlos gráficos que funcionen como cintillos, lower thirds, bugs, etc. Todo esto lo podemos meter. Tiene un store para meter gráficos animados, pero es muy pequeñito. Entonces, realmente no es ideal como para poder correr un video directamente desde la memoria del switcher. Sin embargo, gráficos sí. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, en el caso de que nosotros querramos correr video, tenemos que utilizar una de las entradas para ahí conectar algún tipo de reproductor de video. Idealmente, tiene que ser uno de los Hyperdeck Link de Blackmagic, porque el dispositivo tiene control directo. ¿Qué me refiero con control directo? Si nosotros conectamos un Hyperdeck a este switcher, en el momento en el que nosotros lo mandamos desde el switcher, podemos controlar la reproducción del Hyperdeck. Entonces, una de esas ocho entradas la utilizaríamos para un Hyperdeck, para poder meter la señal a lo mejor de un video de una cortinilla, de un intro material pregrabado, etc. De esa forma es como lo meteríamos. Tiene también un montón de transiciones. De hecho, podemos hacer Picture in Picture. Tenemos control aquí de las distintas transiciones, Picture in Picture, todo lo que podemos controlar. Tenemos aquí los botones de DSK para los gráficos estos que les comentaba. Tiene también un Keyer para poder hacer extracción de alfa y de croma, perdón. Y entonces poder aplicar un canal alfa y meter un fondo virtual o alguna cosa por el estilo. Lo que tendremos que hacer ahí es jalar el fondo ya sea de un DSK o de un DDR, de uno del Hyperlink como el que hablábamos, y colocar en la parte del frente la imagen con el Keyer. Este Keyer también es nuevo. Es un Keyer mucho más sofisticado. Recordemos que también Blackmagic compró una empresa especialista en temas de croma. Entonces esa tecnología ya también está incorporada en este dispositivo. Este dispositivo cuesta $2,995 dólares, lo cual obviamente es muy económico, partiendo de que obviamente no hay Switchers de hardware en ese precio en el mercado. Recordemos que la mayoría son mucho más caros. Sin embargo, hay que tomar en cuenta ciertas cosas. La primera, que es algo a lo mejor muy simple, pero que sí hay que considerar, uno es que el equipo no viene con un cable de corriente. Ninguno de estos Switchers de Blackmagic viene con un cable de corriente, entonces eso es algo que hay que considerar. No vayan a comprar el equipo, irse directo a una producción, porque se van a dar cuenta que no tienen forma de conectar la corriente. Entonces eso es uno. Dos, el equipo no graba y tampoco hace streaming. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Este es un Switcher, exclusivamente es un Switcher. Entonces, nosotros switchamos toda la señal, metemos efectos, metemos gráficos, en fin, pero no podemos grabar ni podemos hacer streaming. Si queremos grabar y queremos hacer streaming, tenemos que utilizar otro tipo de soluciones. Blackmagic tiene un dispositivo que se llama Web Presenter. Con el Web Presenter, por ejemplo, podemos hacer streaming. Sacamos la señal de este dispositivo, la metemos al Web Presenter, y el Web Presenter hace el stream directo a YouTube o a Facebook o a donde queramos salir. Si queremos grabar, podemos grabar en un Hyperlink o en un Hyperdeck, alguno de estos dispositivos. Entonces, tenemos que considerar que para poder hacer streaming y poder grabar, tenemos que comprar, además del Switcher, tenemos que comprar el equipo para hacer el streaming y el equipo para grabar. De todas formas, en un entorno completo, o sea, pensando entre el Switcher, el equipo para hacer streaming, el grabador, un grabador reproductor para DDR, etc. Yo calculo que estamos un poquito abajo de $5,000 dólares. Entonces, de todas formas, sigue siendo un precio relativamente económico para una solución de hardware. Pero, como se los comento, sí es importante considerar eso. Hay que pensar en eso. E, idealmente, si queremos explotar al máximo toda la funcionalidad, como el CCU, como el Talkback y todo esto, de preferencia utilizarlo con cámaras como las Estudio de Blackmagic. Pues, si tienen alguna duda o algún comentario, por favor, visiten la página www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Pues, me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Cinegital.tv. ¡Muchas gracias! ¡Adiós! ¡Adiós!